Y esta noche quiero invitar a presentar, viene conmigo, él se llama Javier Bienvenido La mañana se soñan en la mañana, todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera amor, hasta luego, siento dolor sin ti La mañana se soñan en la mañana, todo lo encuentro en ti La mañana se soñan en la mañana, todo lo encuentro en ti Para llorar, para poder soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón Eres lo más bello del amor, eso que me diga la razón y 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 esto es la electrocumbia con y 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